Bienvenidos queridos nocturnos a un video mas aquí en el canal, el día de hoy me gustaría que habláramos un ratito, ya pasaron creo que dos meses desde que subí el ultimo video, fueron dos meses de descanso bastante geniales, tengo que aceptarlo, vengo, no voy a decir recargado, inspirado, con ganas de dar lo maximo, pero por lo menos vengo con ganas, y eso es lo que importa. Ahorita me traje una taza de té, quería café pero después analizé un poquito y creo que hasta ahora no me vendría muy bien una taza de café, pero bueno, principalmente quiero que hablemos de un libro que se llama El gato que venía del cielo de Takashi Hiraide, este fue el segundo libro que leí en el año y fue bastante genial, me sorprendió, honestamente no esperaba nada de este libro, lo escogí simplemente porque es de un autor asiático, japonés, y bueno este año me gustaría leer mas autores de aquel lado especificamente de Japón, asi que pues bueno, este libro entraba en la categoria y yo feliz me puse a leerlo en la plataforma de DigitalE, ya les estoy hablando el mes pasado o antepasado mucho de esta plataforma, y ahí fue en donde encontré este libro, lo pueden encontrar, es gratuita por si les interesa, es de la red nacional de bibliotecas públicas, así que ahí lo pueden encontrar, y si ya lo leyeron me gustaría que habláramos de él porque fue bastante bonito pero también llegó en una época muy rara, en donde parecía que el universo se alineó, para que durante todo enero y parte de febrero mi vida virtual estuviera atascada de cosas japonesas, para empezar nuestra querida Clau del canal Clau Reads Books, se fue un mes a Japón, entonces todas las noches de enero me la pasé viendo su Instagram, las historias que subí ahí, pues para saber en quien andaba verdad, que estaba haciendo por allá, nos compartía sus aventuras, lo que comí, en donde se hospedaba, fue bastante genial y lo disfruté muchísimo, como durante ese mismo periodo de tiempo pero ya más inclinado a principios de febrero, tres de mis youtubers favoritos también se fueron a Japón, estoy hablando de PewDiePie, KickThePJ y Marcia, y bueno la novia de PJ que se llama Sophie, creo que también tiene un canal de YouTube pero a ella casi no la veo, así que esos cuatro se fueron y pues pasó lo mismo, estuve pegado a Instagram viendo todo lo que compartían y recientemente viendo los videos que subieron de su viaje para allá, así que Japón ha estado prácticamente en todo lo que va del año en mi vida virtual y yo estoy muy feliz por eso, es uno de los países que me gustaría visitar, bueno uno de los primeros verdad, el primero creo que sería Canadá, después Japón, amo toda la cultura que tienen por allá y por eso este libro digo que llegó también en una etapa muy curiosa en donde estaba rodeado de cosas japonesas por todos lados, y bueno fue un libro que como ya lo dije me pareció muy bonito pero también muy interesante, la historia es sobre una pareja, una pareja recién casada, joven que se mudan a este tipo de vecindario que tiene un estilo arquitectónico muy del Japón clásico y se mudan ahí porque tienen algunos problemas entre comillas financieros, el tipo dejó de trabajar, decidió tomar un año sabático por así decirlo y piensa vivir de sus ahorros, su esposa creo que seguía trabajando pero bueno, como él dejó de trabajar se desbalanceó un poco en la economía y tenían que ahorrar lo más posible por eso se mudaron a este lugar en donde la renta era más barata y aquí es en donde empiezan a vivir algunas cosas muy interesantes relacionadas con un gato que llega de la nada a la vecindad, le llamo vecindad pero creo que tiene otro nombre, al lugar en donde ellos viven el gato es adoptado por una familia vecina, pero pues como todo mundo lo sabe los pinches gatos hacen lo que quieran y se la pasa de casa en casa y crea una rutina con nuestra pareja protagonista, los va a visitar todas las mañanas y se la pasa gran parte del día con ellos y estos personajes principalmente el tipo porque creo que la historia se narra desde su perspectiva, la narra él en primera persona, nos empieza a contar cómo es su día a día, es una historia relativamente simple, no hay grandes momentos, no hay aventura, no hay acción, es un slice of life como se le conoce en el anime verdad, en donde vemos momentitos de la vida de estos personajes y vaya momentos más interesantes porque a pesar de que son cosas simples como observar a una libélula que está volando en un estanquecito que está ahí en la vecindad o incluso ir al funeral de un amigo, son momentos que tienen bastante reflexión por parte del protagonista en donde empieza a analizar cómo está su vida, qué momentos de su pasado lo llevaron ahí y qué le espera en el futuro, así que es una lectura cortita, ligera pero bastante reflexiva en esos aspectos, también me gustó porque nos muestra un poco de la cultura japonesa que por lo menos a mí me fascina y en especial porque se encuentra en un periodo de tiempo en Japón en donde había muchos cambios políticos y sociales, creo que es a finales de los 80, si creo que es a finales de los 80, entonces nuestro protagonista trata de explicarnos todo lo que está pasando, cómo Japón está cambiando y trata de encontrar un equilibrio entre el Japón antiguo y el nuevo Japón super moderno que se está construyendo, de hecho el lugar en donde ellos viven está rodeado de edificios y ese es el único lugar que conserva una arquitectura clásica y él empieza a analizar cómo esto está afectando su vida y qué se espera en algunos años en adelante, si se van a quedar ahí, si se van a mudar, cómo va a ser su trabajo, es una lectura de verdad muy especial en ese aspecto, pero no podemos olvidarnos que el libro se llama El gato que vino del cielo, creo que el título y el gato nada más están ahí para agregar momentos bastante interesantes porque toda la historia sobre los personajes fue lo que me pareció muy interesante, lo más interesante del libro, los momentos del gato llegan ahí para, creo que es un regalo a los amantes de estos animales, yo hace muchísimo tiempo que no tengo un gato, pero he tenido gatos y yo creo que todas las personas que tienen o han tenido uno se van a identificar muchísimo con lo que se narra aquí, el autor logra captar ese aire misterioso que tienen estos animales y cómo pueden hipnotizar a las personas, no sé si hipnotizar es la palabra adecuada, pero cómo pueden crear este halo de cercanía en donde tú sabes que amas al gato, pero también sabes que el gato es perro, pero aún así estás ahí, porque son para mí de los animales más misteriosos y el autor logra captar muy bien la esencia de eso en la historia, los momentos en donde aparece él, cuando la pareja interactúa con el gatito, son momentos muy bonitos que lo vuelvo a repetir, no tienen nada de especial, hay algunos momentos en donde nada más está explicando cómo el gato camina de cuarto en cuarto, qué es lo que hace, la rutina del felino, y eso es algo muy bonito, está narrado de una forma que no aburre, a pesar de que son momentos simples, sin nada interesante, logra captar tu atención por lo bonito que está escrito este libro, así que eso también es de aplaudir a el autor que creó esta obra, y es todo lo que puedo decir, me gustó muchísimo, tiene sus buenos momentos, si eres amante de los gatos te va a encantar, y creo que deberían de dar una oportunidad, es relativamente cortito, no me acuerdo cuántas páginas tiene, pero sí recuerdo que es muy cortito, y te lo puedes leer en una sentada si te engancha la historia, como es lento, yo creo que podría aburrir a algunas personas que podrían no interesarles, y que decidirían dejarlo, porque por lo menos yo pensé que iba a tener algo de realismo mágico, o algo de fantasioso por el título, el gato que venía del cielo, pero la verdad es que no tiene nada de eso, es una historia bastante realista, que nada más nos está reflejando algunos momentos de la vida de los personajes, de un periodo muy específico, porque ni siquiera los vemos a lo largo de toda su vida, creo que transcurre en uno o año y medio más o menos, así que son momentos bastante cortitos, pero muy interesantes que están viviendo los personajes, así que lectores, si ya leyeron este libro, me gustaría saber su opinión en la parte de abajo, en la descripción les voy a dejar algunos videos que hay aquí en YouTube, de otras personas que también han reseñado este libro, por si quieren escuchar alguna opinión diferente, y por ahora creo que es todo, ya saben, yo espero que se diviertan, que disfruten de marzo, ya vamos en el tercer mes del año, oh my gosh, que rápido se está pasando todo, disfruten sus tardes con una taza de té, pero sobre todo, recuerden, yo espero que lean un muy, muy buen libro. ¡Gracias!